Saludo a cada uno de ustedes. En este momento, los invito a recibir el siguiente mensaje. Muy caros, en medio de un ciclo de tiempo, puede encontrarse actuando en contra de lo que cree que es beneficioso para usted. Te vamos a decir cómo discernir entre el destino, como tú lo llamas, y el ego. Cuando llamas a algo, destino, es realmente una intención que te has fijado para esta vida. Algo que quieras lograr o experimentar, o algo que quieras ayudar. Se puede sentir en la meditación más profunda, en experiencias psicodélicas del más puro orden, ya a través de sincronicidades. Lo que llamas el ego, por otro lado, se aprende. Estos son los patrones que desarrollas a medida que intentas prosperar. Eso es lo que te hace ir en diferentes direcciones. La única forma de corregir tu camino es aprender tu verdadera voz interior y tu guía. Sabrás distinguir el consejo de tu yo superior del del ego, porque tu yo superior no te tentará con ventajas. El ego busca complacer o escapar. El yo superior solo busca experiencias. Entonces, cuando desees discernir lo que realmente has deseado ver, hacer o ser en esta vida, debes cultivar tu conexión contigo mismo. Y tienes que aprender a identificar tus pensamientos egoicos. Esperamos que esto les sea útil. Y te lo agradecemos. Te enviamos un abrazo y bendiciones. Mensajes celestiales. Muchas gracias. Esperamos.